¡Cucú! Yo soy JL y esto es JL en París y hoy vamos a hablar de cómo acelerar tu aprendizaje de idiomas y, ¿por qué no? ¡Ganar dinero! Y antes de comenzar quiero agradecer a los tres primeros comentarios del video anterior, muchísimas gracias por sus comentarios, saben que me encanta leerlos y responderlos e interactuar con ustedes, así que los invito a que me dejen sus comentarios en la parte de abajo. Bueno, si ya tienen un tiempo en el canal, y si no es así, si este es tu primer video, ¡Bienvenido al canal! Y no olvides suscribirte en la parte de abajo, pero si ya tenemos tiempo, saben que yo soy una venezolana que estudia, trabaja y vive en Francia, por ende hablo francés. Y muchas personas me escriben por privado y me preguntan, oye JL, ¿me puedes dar tips para aprender francés? ¿Cómo hiciste tú para aprender francés? ¿Cuánto tiempo te tomó? ¿O piensas que si me voy a Francia y hago un curso de seis meses intensivo y estudio intensivo, llegue un nivel intermedio, un nivel C1, puedo entrar a la universidad? Me llegan muchísimos mensajes de este tipo. Y cada vez tengo que decir, bueno, depende para el último caso. Eso depende de la persona. Yo aprendí francés en la universidad, yo hice la carrera de traducción en la Universidad de Venezuela, y básicamente aprendí francés entre tres y cuatro años porque, bueno, era el ritmo de la universidad, ¿no? Pero para llegar a un nivel intermedio, yo duré básicamente tres años y medio, cuatro años, que al finalizarme vine aquí a Francia y yo tenía un nivel B2. Pero hay algunas personas que no van a hacer una carrera universitaria para aprender francés, hay unas personas que estudian francés en cursos, hay personas que aprenden un idioma viendo videos o escuchando música. Yo no soy parte de esas personas, lo tengo que decir. A mí me tocó el lado difícil. Pero bueno, para mí una de las mejores maneras de aprender un idioma es como un profesor particular. O sea, esa es la manera en la que tú avanzas a tu ritmo. Si tú tienes una fecha determinada, si tú quieres hacer un examen determinado, en un momento determinado, es la mejor manera. Porque vas a avanzar a tu ritmo, no estás en un curso con otras personas que capaz tú comprendas todo y los demás no, o capaz ellos comprenden todo y tú no. Y aparte que vas a resolver tus preguntas personales. Yo lo digo porque yo soy profesora de español aquí en Francia y doy clases particulares y yo trato a mis alumnos como individuos. O sea, yo preparo los cursos según las necesidades de cada individuo. Y es la manera más rápida. He tenido alumnos que han llegado a un nivel B1 en tres meses y ha sido genial. O sea, porque el curso se adapta a ellos, a sus necesidades, a sus intereses. Y lo mismo digo para mí, para yo mejorar los idiomas. Y se lo recomiendo a las personas que tienen determinación, que tienen una fecha específica o que simplemente quieren hablar con un nativo para aprender un idioma. Y en este caso yo les quiero sugerir una plataforma que me parece increíble, está bastante bien hecha. Y es Italki. Italki es una plataforma de profesores que ofrecen sus servicios. Son profesores que tienen certificados y que te dan cursos online. La primera opción que tienen, como les digo, es los profesores certificados. Es muy bien, es estupendo porque el profesor puede estar en cualquier otra parte del mundo y a través de la cámara te muestra su mundo. Yo he hecho cursos con una profesora que me encanta, se llama Sarah Davis, por si lo preguntan. Y me encanta, ella es súper cómica, hemos hecho juegos. Por lo menos en mi caso sientas que conoce a la persona. Aparte que el sistema Italki y los profesores antes de seleccionarlo, puedes ver sus videos. Muchos tienen un video de presentación y ya ahí ve si te identificas o no con el profesor. Si quieren saber más sobre mi profesora y mi primera clase con ella, les voy a dejar un blog que hice en agosto para que vean un poco cómo fue y vean mi experiencia básicamente en directo porque lo grabé justo después porque me encantó. Les voy a dejar el link de ese video en la parte de abajo y les digo contando un poco el sistema de Italki. Tienes un profesor, ves su disponibilidad, ve cuánto sale, reservas una clase, te conectas a Skype el día de la clase, la hora de la clase y comienzas una clase. La verdad es que es súper sencillo, no es nada complicado. Si ustedes tienen conocimiento de un poco de Skype y algo de ponerse en Facebook, si saben usar Facebook van a saber usar Italki porque también tienen un sistema como de comunidad de red social como Facebook. Así que si saben usar Facebook y un poquito de Skype no va a haber ningún problema. Ustedes contactan al profesor y el profesor depende de lo que ustedes le digan. Hay muchos profesores que tienen como paquetes dependiendo de los objetivos, si quieren pasar el TOEFL y así. Entonces ustedes pueden ver la oferta de los profesores. También si no les interesa mucho un profesor porque bueno, no, quieren algo como más relajado, no necesitan un profesor certificado, sino como que simplemente hablar con un nativo. Tienen la opción de los tutores. Los tutores de la comunidad son más económicos los precios y son nativos. Normalmente con ellos es ideal hablar para la parte de conversación. Si ustedes ya saben un idioma y quieren conversar, descubrir otros puntos de vista y simplemente interactuar con un nativo, lo tienen a ellos. Es una persona que les va a dedicar completamente su tiempo a ustedes y los va a escuchar y los va a corregir y es una persona que ya tiene experiencia. No es igual que hablar con un nativo que no tienen nada que ver, solamente es una persona que habla este idioma. Estos tutores son personas que ya han tenido estudiantes que, claro, es una conversación, pero están pendientes de los errores típicos que cometen los estudiantes y te pueden corregir. Es mucho más eficaz que hablar simplemente con un nativo que conociste. Algo que me gusta mucho de esto es que tanto los profesores como los tutores tienen como una prueba de 30 minutos para que los conozcas y si te gustas continúas con ellos y si no intentas con otra persona. Pero si de verdad lo que quieres es simplemente hablar, no te interesa tanto como que la persona te corrija o no porque ya tú hablas muy bien el idioma y simplemente es para conversar y practicarlo, te recomiendo la parte gratuita que son los chats. Puedes contactar con otras personas que están interesados en hablar el idioma que tú estás interesado y simplemente interactúas, conoces nuevas personas y es gratuito. También hay como una comunidad, es algo que me encanta de Italki, que no es solamente poner relación profesor con alumnos, sino que tienen como una plataforma comunitaria e incluso hay artículos que puedes leer para mejorar el idioma que te interesa. Hay muchísimas cosas, de verdad yo les recomiendo que les echen un vistazo solamente por curiosidad porque es muy 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 chévere la plataforma, tuve que ser chévere. Así que pasen a ver para que la vean, la conozcan un poco más. ¿Por qué les estoy hablando de Italki especialmente? Ya ustedes saben que yo les hice un video sobre tres aplicaciones originales para aprender un idioma, tres o cinco, ya no recuerdo muy bien. Y me dejaron muchos comentarios de otras aplicaciones y otras cosas y decidí hacerles un video especialmente sobre Italki. Y es que Italki me contactó hace meses y me propuso tener un enlace en donde ustedes cuando entran en la plataforma, se inscriben y compran créditos por la primera vez van a recibir 10 dólares en crédito extra para tener sus cursos. Así que por ejemplo, si entran en la plataforma de Italki, se inscriben y cargan en la plataforma 10 dólares, van a recibir 10 dólares extra de la parte de Italki y de la parte del link que les estoy dejando para que puedan ustedes mejorar y aprovechar mucho más de la plataforma, conocer otros profesores o incluso mantenerse más tiempo con otros profesores. Es muy importante que se inscriba a través del link. Tienen que ir a la parte de información, dan clic en el link, se inscriben a la plataforma y si están interesados en ponerle crédito, le ponen el crédito y ahí es que van a recibir los créditos de Italki. Es muy importante que lo hagan a través del link porque el link tiene como un seguimiento. Si el link detecta que ustedes vienen de aquí, que yo les estoy diciendo, les va a acreditar. Si no, si ustedes entran por lo menos ponen Italki en Google, no les va a acreditar porque no está identificando que esto lo supieron a través del canal. Así que si están interesados, realmente yo sé cómo es. O sea, yo he tenido cursos particulares, yo he tenido cursos en grupo y al final siento que pierdo el tiempo. O sea, sinceramente yo he tenido cursos en grupo y yo siento que yo sé cosas que los otros no saben o yo no comprendo y los otros sí y me siento perdida. Y la verdad es que el tiempo es lo más precioso que tenemos. Así que esto se lo comento para que descubran otra forma de mejorar su francés y de acelerar realmente su aprendizaje de un idioma, de no quedarse siempre estancado en la parte intermedia. Y sinceramente, o sea, seamos sinceros, a veces cuando las cosas son gratuitas no le damos el mismo valor que cuando tenemos que pagar por lo menos algo. O sea, el hecho de pagar algo nos hace valorar las cosas mucho más. Nos decimos como que no, 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 por lo menos con, típico, el gimnasio. Te dices, no, 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 tengo que ir al gimnasio porque estoy pagando tanto al mes, no puede ser. O sea, vas como obligado al gimnasio solamente porque estás pagando. Bueno, lo mismo con los idiomas. Yo estoy intentando aprender italiano desde hace como meses, he intentado con varias aplicaciones y la verdad lo dejo y lo dejo y lo dejo porque, bueno, no estoy pagando nada, ahorita no tengo tiempo libre, no tengo ganas, no tengo nada. Y al final no he aprendido nada de italiano, solamente manzana, la palabra. Y la verdad es que ahorita estoy siguiendo cursos de italiano y estoy súper emocionada. Me compré el libro, me compré el libro de ejercicio y, no sé, investigué como que la geografía de Italia, las comidas gastronomía de Italia y todo eso porque tuve que pagar para aprender el italiano. Estoy pagando para mejorar el italiano. Y es lo mismo con todo lo demás, también con el inglés. Con el inglés, gracias, o sea, primero que Sara es una profesora excelente y te motiva, o sea, te motiva el hecho de que tengas una persona que se dedica a ti 100% a que tú mejores el idioma. Es como motivante, tú te dices no, 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 por lo menos para no decepcionarlo. O sea, como que haces las tareas como que, bueno, bueno, lo tengo que hacer porque tengo que mejorar y así no decepcionó a mi profesor. No sé, a mí me pasa, me gustaría saber qué piensan ustedes. Y, obviamente, no se me olvida la segunda parte de este video de cómo ganar dinero. Bueno, algo excelente de Italki es que no solamente tienes que ser alumno, también puedes ser profesor. Y esto está súper bien para países como, por ejemplo, Venezuela, en donde ya he visto varios profesores de Venezuela en la plataforma. Eso lo pueden filtrar por dónde habla el profesor, de dónde viene y todo. Cuando estaba buscando de dónde venía, me dio mucha ilusión ver que estaba Venezuela entre los países y también es súper interesante para aquellos que sepan otros idiomas y necesiten o quieran ganar dinero. ¡Miren, Venezuela! Y es que te puedes poner como profesor, sobre todo si tienes algún certificado, si has estudiado algo relacionado, te puedes poner como profesor certificado. Y si no, simplemente es una persona que le gusta enseñar, que tienes la paciencia, que te gusta enseñar el español, por ejemplo, u otro idioma que conozcas, te puedes poner como profesor de Italki. Y así puedes ganar dinero. Realmente yo no sé cómo es esta parte de ser profesor de Italki. Si alguno de ustedes lo está haciendo, por favor, escríbame por aquí para que me comenten cómo es. Díganme en los comentarios, hola, yo estoy de profesora de Italki y hablamos por correo. Pero me parece súper interesante. He visto que muchas personas, muchos venezolanos, mexicanos, de muchas nacionalidades están ahí. Y si les interesa esta parte de enseñar, conocer nuevas personas y sienten que es algo que a ustedes les gusta, te lo recomiendo bastante. Es una fuente de trabajo que a mí me parece divertida. No sé, yo siento que cuando trabajas en algo que te gusta, realmente no estás trabajando. Estás viviendo lo que te gusta. Así que díganme si les gusta, si ya han probado la plataforma, si les interesa, si ya habían escuchado sobre Italki, si la la han practicado, ya han utilizado Italki, cómo ha sido su experiencia, me encantaría saberlo. Y los invito a ver mi blog. En realidad fueron dos blogs. Fue el blog de mi inscripción que les muestra un poco cómo me inscribí. Y fue el blog de encontrando a mi profesora y un poco cómo fue la sesión. Se los voy a dejar en la cajita de información para que vean un poco más. Así que espero que disfruten al máximo y si deciden contactar a algún profesor a través del link que les dejo en la cajita de información en Italki, díganmelo. Me encantaría saber cómo les va y cómo es su experiencia y qué idioma están aprendiendo. Nos vemos la próxima semana en un próximo video.